Cinemex lo va a hacer de nuevo, se viene la palomera de Kung Fu Panda 4 además de otros coleccionables Ahora si viene lo chido Así es amigos, se viene el estreno de la cuarta película de Kung Fu Panda Que si no me equivoco es a mediados de marzo Nuevamente apóyenme con la fecha exacta ahí en los comentarios Y ya han estado saliendo coleccionables por todos lados en cines de varios países Incluidos también los de México, claro que sí En cines de Estados Unidos ya se vendió todo esto En Cinépolis ya se filtró que va a ser esta palomera peluche Ya está, hay precio y todo pero eso se los digo más adelantito De CineDot hay una palomera confirmada y la verdad está hermosa Pero quien nos faltaba era el cine rojo y pues sí Se viene una palomera 3D Kung Fu Panda 4 para Cinemex Aunque desafortunadamente todavía no sabemos cómo vaya a ser este coleccionable Eso sí, tenganlo por seguro, sí va a haber palomera de Kung Fu Panda para el cine rojo Pero eso no es todo porque además de la palomera también va a haber otro tipo de coleccionables Y sí, van a ser los clásicos vasos con figura Lo más probable es que sean estos mismos que están vendiendo en cines de Estados Unidos Ya que pertenecen a la misma marca, PCO, la que maneja Cinemex y Saberin Lo más probable es que sean estos tres diseños Uno de Po, el señor Ping y este nuevo personaje que se llama Shen Y se van a estar vendiendo en un combo infantil Como ya es tradición en Cinemex Todavía no hay costos ni fechas de venta Pero sí, los vasitos con figura también van a estar en Cinemex Y se van a vender en un combo infantil Hasta ahorita es todo lo que sabemos de Kung Fu Panda 4 para Cinemex De Cinépolis, pues ya saben Les informo que se va a estar vendiendo esta palomera Una palomera fuera de lo común Es tipo peluche Con una canastita de plástico en la parte de atrás Muy bonito el coleccionable original fuera de lo común Que por cierto, ya salió el precio Y va a tener un costo de $450 pesos Y se va a empezar a vender a partir del 13 de Marzo Para quienes tengan la tarjeta Asocio Club Cinépolis en cualquier nivel Y después del día 14 es venta general sin necesidad de tarjeta Y al parecer con esta va a pasar como con las palomeras de Warner Que solo se van a vender en ciertos complejos Y van a estar publicando una lista de los cines en donde se estarían vendiendo Todavía no hay lista Así que si quieren saber si se va a vender en su Cinépolis Todavía no se sabe No confirman las sucursales en donde la van a vender Toda esta información viene de este banner Que es el que les llega a Cinépolis Recuerden que puede haber algún cambio A veces así pasa Recién pasó con el vaso de Demon Slayer Que según tenía una fecha de venta Y la retrasaron para el día del estreno Pero no es muy común Así que no se preocupen Lo más seguro es que si sea en esta fecha Que les acabo de mencionar Cuando se venda esa palomera de Kung Fu Panda en Cinépolis Y por último les quiero mostrar un pequeño vistazo De esta palomera También de Kung Fu Panda 4 Esta no es de Cinépolis Ni de Cinemex Va a ser nada más y nada menos que De CineDot Esta muy bonita Tiene forma de caja de comida china Para llevar Como ya mencioné Es metálica Todavía no hay costos Ni fecha de venta Pero estén pendientes Para que en cuanto sepa algo Aquí les avise Y para eso Por favor Suscríbanse Y activen la campanita Para que YouTube Les avise cada que yo suba Un nuevo video Lo haré Por el momento Eso sería todo Así que nos vemos Hasta la siguiente Chao Chau 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 Chau